Desde este momento, vamos a dar nuestra séptima temporada de Una Vuelta por el INTA, por Radio Universidad. Bien, y se viene un tema interesantísimo, un evento interesantísimo que desde hace años se lleva adelante. Me refiero a la Semana de la Miel y la verdad que no tengo idea de cómo la han planteado este año. Hola Lucas, buenos días. Así es, del 14 al 20 de mayo se estuvo realizando la Semana de la Miel, esta semana que pasó. Y es por eso que hoy el programa va a tener un fuerte contenido de miel, no llegas. No nos vamos a poner dulces, pero vamos a abordar esta temática, la apicultura y demás, como lo hemos hecho varias veces. Entonces, en este caso, en este programa particular, de manera bastante especial. Bien, además, no sé si toda la gente sabe, seguramente no, yo soy de la zona de Villa María originalmente. Sí. Y en esa zona, que tiene fama de ser muy ventosa, siempre me llamó la atención el costado de las rutas, las cortinas de Álamos, de manera particular. Bueno, vamos a hablar de las cortinas forestales. Sí, hay algunos ensayos en el sur de la provincia y también otros que tienen que ver con el módulo periurbano de Marcos Juárez. Exactamente. Que tiene ahí INTA establece, hace investigaciones sobre, sobre todo, ¿no?, cómo producir cerca de la ciudad, ¿no?, periurbanos, en sectores o módulos que tienen la presencia o que se contempla la producción con gente en las inmediaciones. Bueno, cómo se produce en el módulo periurbano este tipo de, desde este enfoque, ¿no?, las cortinas forestales. Bien, y otro tema que es interesantísimo, siempre interesó cada vez que lo tocamos en el programa, que son las aromáticas y las medicinales. Hoy estrenamos una nueva columna de la mano de un especialista de INTA Villa Dolores. Especialista si los hay. Sí, absolutamente. Ya ha pasado muchas veces por una vuelta por el INTA y hoy, la semana pasada, se terminaban las columnas de huerta en espacio reducido, también la de la conservación de alimentos y hoy arrancamos con una que tiene que ver con las aromáticas. Sí, señor. Bueno, la tesis en dos minutos vamos a tener. Y, además, el trabajo que se viene realizando en relación a la fertilización y el manejo del suelo y la utilización para la fertilización de la nanotecnología también, ¿no? Así es. Así que, bueno, todos estos temas. Todos estos temas en una vuelta por el INTA. Recuerden que se pueden contactar con nosotros a través del Facebook, que nos buscan así, una vuelta por el INTA. Y también por WhatsApp al 3572-528693. Por supuesto que sí. Bueno, tenemos a Mariano Britos, como siempre, poniendo al aire el programa. Mariano Britos, los controles, Silvino Odeto, Andrés del Pino, Jorge Alegre, Fabricio Taparello. Mauro Bianco. Mauro Bianco. Algunos de los... Andrés del Pino. Andrés del Pino, me estaba olvidando. Algunos de los integrantes del equipo de una vuelta por el INTA que nos acompañan, no presencialmente, pero en la producción de todos estos contenidos. Sí, señor. ¿Escuchamos? Sí, señor. Escuchamos un poco de música y arrancamos con una vuelta por el INTA. Arrancamos musicalmente este gran programa de hoy con la participación de una cordobesa que cada día nos conmueve más con sus interpretaciones. Hablamos de Meri Murúa, que llega con Aroma del Lugar. Si tuviera tu canto, ¿qué ha dicho tanto? No sé, no sé qué haría. Si tuviera un momento, todo tu llanto, no sé, no sé qué haría. Si arrancarme una tarde el corazón, quedando así tirada sin pensar, o volver a soñar, volver a ser algo para vivir. Si tuviera tus ojos, que han visto todo, no sé, no sé qué haría. Pero tengo un recuerdo comprometiendo mi ser, con tu destino, me ilumino de alegría por saber que somos de ese mismo material. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad, tengo una canción parida en el dolor. Si tuviera el olvido de tu quebranto, no sé, no sé qué haría. Pero tengo este canto comprometiendo mi amor, con tu destino, porque sos la tierra donde yo nací, la tierra en la que quiero ser feliz. Y que tal como vos, así soy yo, Aroma del Lugar. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad, tengo una canción parida en el dolor. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad, tengo una canción parida en el dolor. Hoy quiero tener fuerza para amarte en libertad, tengo una canción parida en libertad, tengo una canción parida en libertad, tengo una canción parida en libertad. Una vuelta por el INTA. Una vuelta por el INTA. Séptima temporada. Con las manos en la tierra. Hola, mi nombre es Fernanda González Yo trabajo en el Instituto de Virología en Intacastelar Y trabajo con un insecto en particular Que son las abejas ¿Vos sabías que las abejas son tan importantes para el planeta? Debido a su servicio de polinización Gracias a ello nosotros podemos obtener alimento Incluso las abejas preservan ecosistemas Pero están siendo afectadas por diferentes patógenos Uno de ellos son los virus Y mi tesis doctoral se basa en estudiar un virus en particular Que se conoce como el virus de alas deformadas Como bien lo dice su nombre Genera malformaciones en las alas Y esto provoca un impacto a nivel de la colonia Debido a que si las abejas tienen alas deformadas O ausencia de las mismas No pueden ir a buscar su alimento Es por eso que parte de mi tesis doctoral Se basa en poder desarrollar nuevas herramientas Para detectar este virus en particular Y ver el impacto que genera en la colmena Para ello me encuentro desarrollando muestreos En distintas partes de la provincia de Entre Ríos Se toman las muestras, se llevan al laboratorio Y en el laboratorio las analizamos Bueno, espero que con mis resultados Poder generar nuevos conocimientos Que faciliten a mejorar la sanidad de las abejas Preguntas ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Una acción Investigar Los investigadores de INTA Te responden en dos minutos Preguntas que investigan Tesis en dos minutos Cuando arrancábamos el programa Néstor Hablábamos de que íbamos a tener un programa bastante especial Respecto a que fue la semana de la miel Del 14 al 20 de mayo Recién escuchábamos a Fernanda González Hablando de su tesis Y vamos a compartir una entrevista Que hizo nuestro amigo Mumi Miguel Barré Miguel Barré la conocido como Mumi De la agencia de extensión rural del INTA En Cruz del Eje Y que tiene un programa de radio Todos los sábados En la radio central ferroviaria Que además retransmite una vuelta por el INTA Así que los docentes de la central ferroviaria Van a escuchar dos veces esta entrevista Le voy a contar una intimidad Estábamos produciéndola Yo me comunico con Clemen Que es nuestra especialista en abejas Preguntándole a ver que podíamos hacer Y adivine quien se me adelantó Miguel Barré Exacto Entonces cuando me mandaron este audio Que está además realmente muy buena la entrevista Porque ambos tienen Miguel tiene un conocimiento sobre el sector muy importante Entrevistando a nada menos que a la Coordinadora Nacional De Programa de Apicultura de INTA De hecho el programa se llama De la Colmena al Gallinero Así es Entonces después de darle todos los créditos A MUMI y a la central ferroviaria Iria de la Colmena al Gallinero Vamos a compartir este audio En donde Miguel Barreda Entrevista a Alejandra Palacio Que es nada menos que La Coordinadora Nacional de INTA Del Programa Nacional de Apicultura Lo escuchamos Bueno les cuento a todos Esto es un lujo para la central ferroviaria La ingeniera agrónoma Doctora Coordinadora Nacional de Programa de Apicultura Que más sabe de abejas en el país Nos está atendiendo Porque estamos en plena Semana de la Miel Y queríamos hablar con ella Y nada más ¿Cómo estás la Semana de la Miel? Contanos La verdad que muy contentos Con mucha tarea Pero con mucha satisfacción La verdad que bueno Ustedes saben que Hace ya varios años Que venimos con el tema De la Semana de la Miel Que se propuso Desde el Consejo Y creo que es una semana Que está instalada O sea Todo el mundo la espera Y yo decía Bueno, la harán, no la harán ¿Qué formato tendrá? Fue lo que pasó Tal cual Pero bueno Nosotros empezamos a tener Muchas consultas En relación a esto Y bueno Y el 20 de la vez Es un día mundial Claro Así que bueno Decidimos Sumamos esta campaña Y con las herramientas Que tenemos Con el tema de la virtualidad Nos parecía que era una manera De llegar Y llegar masivamente Así que Dentro del equipo Lo comenzamos A discutir Y viste que la semana Del 14 al 20 Del 14 al 20 Nosotros No nos alcanzaba Para decir Lo que les llevamos ganas De decir Así que empezamos La semana el día 2 Entonces El 14 al 20 Nueve días Para día a día Ir planteando Y elaborando Diferentes Propiedades Y características Y no solamente Quedarnos en la miel Sino también En El apicultor ¿No? El apicultor La persona Tal cual El productor Sí Sí El que toma las decisiones A la larga La venta tiene Tu carácter Poniendo Poniendo en valor La miel Sí Sí Como producto La nobleza El producto De la diversidad De la diversidad La calidad Lo más simbólica Que tiene Que tiene La que vive En el lugar Son las gallinas Y nos parece importante Rescatar la avicultura Casera Como herramienta Pero la apicultura Es la que suma Mucha gente A los territorios ¿No? Gente que incluso No vive en esos lugares Pero protege El monte Protege El ambiente Y mantiene Una relación En lo que Producción Extracción De miel Cosecha Venta Una locura La integración De hecho La mesa apícola De acá De Cruz del Eje En el noroeste De Córdoba Anda muy bien Porque tiene Toda esa cadena De actores Pero yo quería Hablar con vos Un poco De la importancia De esto nacional Que lo nombraste ahí ¿Cómo estamos A nivel mundial? ¿Cómo está la cantidad Y la calidad de miel Que está vendiendo Argentina? ¿Cómo está andando Esto? Mirá, bueno Vos sabés que Bueno, esto que vos planteás Es realmente espectacular Lo que ustedes tienen ahí Como también hay En muchísimos otros territorios Donde la cadena De valor Se organiza localmente Y estás ahí en la feria O estás, bueno Eso es espectacular Pero la realidad Es que el 95% De la miel argentina Eso va cambiando Pero el mayor porcentaje De la miel argentina Se exporta Y que en tracción En general La cadena Tiene que ver con esto Y nosotros Estamos convencidos De que la verdadera Importancia de la mesa Tiene que ver con La organización La biodiversidad Pero para poder Para poder cuidarla Para el apicultor Eso tiene que ser negocio Entonces tenemos que cuidar eso Tenemos que cuidar Esa competitividad El marco de rentabilidad Sí, te entiendo Los últimos años Han sido bastante complicados Para el sector apícola Porque el tema De fraude De la miel A nivel internacional El tema De las mieles asiáticas Adulteradas Pero también Con otros niveles De fraude Con otros tipos De fraude Tienen que el precio De la miel A nivel internacional Disminuyera Y que aún Sabiendo que la nuestra Es una miel De mejor calidad Y que no hace tantos años Valía tres veces más Que la miel china O la miel De otros países De Asia Esa situación Se perdió Y perdimos Esa ventaja Porque se inundó Este producto Que no es miel Pero que está en el mercado Y que se lo compra Como miel Claro Y que encima Era más barato Claro Que bajó el precio Claro Entonces Es difícil competir Contra eso Fue un impacto Negativo Para el sector No solo Para Argentina Y no para todos Los otros países Que también producen Miel genuina Miel Verdaderamente Miel Genuina Bien Esto llevó A toda una Una estrategia También liderada Por Argentina Y con esto De la alianza Público-privada O sea Porque acá De lo que se trata Es del sector Apístola En su conjunto De posicionar Visibilizar A nivel mundial Esta situación En lo cual Apimondia Liberó esto Con Se pudo Acá tuvo mucho que ver Norberto García Que es secretario De la Comisión Apimondia Pero se trabajó mucho Para visibilizar esto Esta cuestión De la adulteración De mieles O cosas Que no eran mieles Concretamente A nivel mundial Exactamente Por ejemplo La alimentación De las colmenas En el flujo De néctar Entonces la abeja No tiene que ir a buscar El néctar Lo tiene ahí Y eso también Es parte de fraude No es solamente Poner El jarabe de arroz En el tambor Sino hay otras maneras De hacer fraude Que hacer fraude Se realizan El secado De la miel Cosechar la miel Húmeda La abeja No pierde energía Deshidratando Esa miel Cosechar la miel Húmeda Y la deshidratas En fábrica En caños En caños Eso también En cañería Es adulterar Eso es también fraude No hay la adulteración Pero sí fraude Porque miel Es el producto Que la abeja Toma el néctar De las flores Lo transporta Lo transforma Transforma sus azúcares Lo deshidrata Lo deposita en los panales Eso que nosotros sacamos Que el apicultor Extrae Durante algo Eso es la miel Si vos le agregás algo Le sacás algo Le sacás agua Le sacás humedad O le agregás jarabe O le agregás polen O le agregás alguna sustancia O le retirás un contaminante Artificialmente A través de De procedimientos Eso ya no es miel Más allá de la adulteración Eso ya no es miel Y eso Hoy está visible A nivel internacional A través de Un documento Que se elaboró El año pasado En Apimondia Otro mucho más específico Que se volvió Se elaboró Se publicó En enero de este año Y como consecuencia También de la movida Que se hizo muy fuerte En todo lo que tuvo que ver Apimondia en Canadá Claro Donde ese tema Este tema Estuvo visibilizado A nivel internacional Y también Con un buen posicionamiento De Argentina En relación a eso Ah bueno Entonces Ah bueno Se está peleando Por esto Por respetar Lo que es genuinamente La miel Y vender esto El otro Que también se sepa Que no es bien Que no sigue todo este proceso La situación no es diferente La situación En cuanto a saberlo No saberlo No es diferente A la de hace unos años atrás Con la diferencia El proyecto está visible Para los compradores Hoy se hacen otro tipo Se están pidiendo Otro tipo de análisis Está claro Que los análisis Oficiales Que se utilizan Hasta hoy Los oficiales No sirven Para detectar Este tipo de adulteraciones Y entonces Y entonces Como país También Están preparados También para todo Para todo este tipo Lo bueno De todo esto Es que a pesar De todas Las épocas Que no han sido Tan buenas Para la apicultura A veces Viste que Vos conocés bien El sector Estamos de capa caída Por la situación O con todo Tanto esfuerzo Todo eso Que uno escucha A pesar de todo eso El productor argentino El apicultor argentino Ha seguido Con el compromiso De seguir haciendo A nivel de calidad Nos dejó relajar Por esto Entonces eso Es bueno Y a veces Bueno Para quienes Quieren Pretenden entrar En esta cadena De valor global Poder tener La información De que cosas Hay que hacer Claro Exactamente Bien pasaba Miguel Barrera Dialogando Con La persona Alejandra Palacio Encargada Del programa nacional Apicula dinta Con varias cosas No O sea Uno escucha la nota Y bueno La preocupación Respecto a las imitaciones Que son imitaciones Que la gente Mucha gente Consume O compra Como miel Que a la vez Ya está claro Que no es miel Pero a la vez Es un producto Que existe Y con el cual Hay que competir Entonces Bueno Y además A la vista Y a la compra Digamos Uno no sabe Si es miel O no es miel Si es adulterada No es adulterada Yo cuento una infidencia Yo tengo Cada vez que como miel Tengo una especie De alergia Me empieza a arder Mucho la boca Y demás Un día compré una miel Y estaba fantástica No me hacía nada Después me dijeron Después me dijeron Eso es glucosa Con un poco de miel Claro Este Por ejemplo Nosotros recién hablaban De otro tipo de alteraciones Así que bueno La escuchábamos Entonces esta entrevista Vamos a escuchar Un poco de música Y a la vuelta Vamos a entrevistar A un productor Apícola Exacto Un poco de rock nacional De otras épocas Volvemos en el tiempo Hasta la década De los 90 Con Los Guarros La banda creada Por Javier Calamaro Y Daniel Gitano Herrera Los Guarros Nos traen Abeja Reina Abeja Reina Voy a trabajar Para vos A pasar la noche Desvelado Por vos Por vos Abeja Reina Venderé mi alma Por vos Pasaré la noche Solo y aburrido En una cárcel De cristal Cuando el amor Sea muy grande Y más te acerques A mí Otra vez voy a ser devorado Otra vez voy a ser devorado Por vos Por vos Por vos Por vos Entra en mi habitación Cierra la puerta Cierra la puerta Y viene a mí Bajo la luz roja Tus ojos Me acechan Desde tu cara Como diciendo Como diciendo Hoy no tengo tiempo Para vos Hoy no tengo tiempo Para vos Nos veremos Nos veremos Otro día Nos veremos En otra vida Cuando el amor Sea muy grande Sea muy grande Y más te acerques A mí Otra vez voy a ser devorado Otra vez voy a ser devorado Otra vez voy a ser devorado Aveja reina Voy a trabajar Para vos A pasar la noche Esvelado En una cárcel De cristal Cuando el amor Sea muy grande Y más te acerques a mí Otra vez voy a ser devorado Otra vez voy a ser devorado Por vos Estamos escuchando Una Vuelta por el INTA En el anterior bloque decíamos que íbamos a conversar con un productor apícola Vamos a viajar hasta La Bulalle, Néstor Allí nuestro entrevistado, Rodrigo Magra Tiene un emprendimiento en el departamento Roque-Saspeña Por ruta 7, kilómetro 485 Ahí nuestro amigo Rodrigo tiene sus colmenas ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, buen día Lucas, ¿no es cierto? Lucas y Néstor te saludamos aquí desde Una Vuelta por el INTA Lucas y Néstor Bueno, un saludo grande Un saludo para toda la audiencia que está escuchando Bueno, la semana de la miel Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Dios Por este momento Por el gusto que se vio que me hablen a mí para hablar sobre la apicultura Así que bueno, agradecerles Bueno, contanos, Rodrigo ¿Qué tipo de apicultura haces? ¿Cuántas colmenas tenés? ¿Cómo es tu emprendimiento? Bueno, la apicultura que yo hago es una apicultura tradicional Que vendría a ser una apicultura sedentaria O sea, no hago, no hacemos transformanza O sea, no es que movemos las colmenas de la Oulache para el norte de Córdoba O para Tucumán O sea, lo hacía antes cuando trabajaba de empleado Y bueno, ahí aprendí Lo que sé Y después de ya hace que estoy con el tema de las abejas 21 años Y tengo en total 110 colmenas Tengo otro trabajo aparte Que bueno, o sea, el tema de las colmenas Lo voy llevando, como tengo una familia y todo lo demás O sea, a pasitos chicos De manera complementaria, digamos Che, Rodrigo, ¿y trabajas? Digamos, ¿trabajan con otros productores ahí en la zona? ¿Cómo es esa zona de producción en el sur de Córdoba? Bueno, mira, yo acá Yo les quería contar que quería agradecerles Porque nosotros con los agricultores de acá de la Oulache Hemos formado una cooperativa Y bueno, nos han ayudado mucho La gente del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba Porque nos, o sea Nos han ayudado con el tema de Para lo que llenaron Como un pérdamo Que se compraban Para comprar las máquinas Ya tenemos que comprar todas las máquinas Para la sala de extracción Va a ser una sala de extracción O sea, comunitaria Y somos en total Los agricultores Somos en la sala 7 Bueno, yo puse Que quería hacer agradecerles a ellos Y a través de ellos Con la gente Del Centro Cívico Logramos conformar Una sociedad de agricultores De 7 en total Y recibimos El aporte Para comprar las máquinas Pero solamente nos falta El espacio físico Para concluir con la sala Yo Esto lo cuento Porque Es reciente Hace un año O casi dos Que estamos con esto Y bueno Estamos Peleándola Y con todas esas cosas Que están pasando Me veo como Que se frena todo Pero bueno Siempre mirando para adelante Bien Rodrigo Néstor Te saluda Te hago una pregunta Es sabido Que En la zona de la Pampa Húmeda Este Los apicultores Han pasado por Distintas etapas De problemáticas Este El La extensión De la agricultura Y demás También ha sido Una complicación En muchos de los casos Hoy por hoy Digamos Cuáles son los principales Los principales inconvenientes Por lo que están pasando Mira En primer lugar Te escucho bajo Para la próxima pregunta Vos sabés que Néstor Lo que Lo que Más O sea Nos Nos Molesta O sea Que nos Perjudica a nosotros Los apicultores Es el tema De O sea De la fumigación De grandes montes Que se hizo Como por ejemplo Como dijiste vos La Pampa Húmeda Acá son campos De Tensiones de campos Grandes Un campo Que tiene 500 hectáreas En un lote Solo ¿Entendés? O 300 hectáreas Y en donde antes Había Muchos Montes Que los han sacado Y fue todo Sembrado Con soja Y Años atrás Hablando 20 años Vos veías Que era todo Azul Amarillo Había girasoles Había tambos Era una zona Muy Produtora De 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 Y bueno Esas son Una de las Contras De El tema De No No en si No en si La La Como es Lo que molesta Es el El producto Que se echa Si no Las formas La manipulación Del producto Porque vos No es lo mismo Que Pongas un producto Poner En verano Para matar Un Un Insecto Un solo Insecto Por ahí Nosotros Estamos más al Tanto Que echa Hay gente Que echa Por echar Para matar Toda clase De insectos Que se Poner a las 11 de la Mañana Cuando la Deja Está En pleno En pleno Vuelo En pleno Trabajo Y no se Aplica En una Hora Que se Yo A la Mañana Bien temprano De madrugada O A la Tardecita Noche Cuando la Abeja Se Vuelve Mirá que Interesante Me Escuchás Néstor Si 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 Interesante Del punto Vista De conocer El teléfono Mío Te Escucha Abajo Ah Bien Bien Interesante Conocer Las costumbres De la Abeja ¿No? Vos Te saco un Poquito De ese Tema Rodrigo Para preguntarte Cuando te Escuchaba Digamos Bueno Hace mucho Que Que Producís Miel Y Entiendo que Debes Conocer El comportamiento De las Abejas Digamos A partir De tus Comentarios Anteriores Al dedillo ¿Qué Cosas Te Impresionan De su Comportamiento ¿Qué Cosas A vos Te Han Llamado Realmente La Atención O sea Que Me Impresionen Como Algo Bueno No Como Quieras Digo Es Como Un Mundo Nosotros Siempre Hablamos Acá De que Es Un Mundo Muy Particular El Yo soy Creciente Cristiano Y Creo En Dios Y bueno En la Biblia Se habla Mucho Sobre La Miel Sobre Las Abejas Se habla Mucho Sobre El Fruto Del Trabajo Hay Una Palabra Que Dice Que Yo Te Llevaré A Una Tierra Donde Floreza Mucha Leche Y Miel Y Eso Significa Mucho Trabajo Y Vos Cuando Te Metés Dentro De Una Colmena En Un Apiario Ves Un Montón De Cosas Un Día O sea Vos Vas Un Día Ponerle De Treinta Y Dos Grados De Calor Y Vos Ves Que La Colmena Que En Los Núcleos Que Hiciste Una Semana Antes O Diez Día Antes Que Estaban Ponerle En Cuatro Marcos De Cría Pasaron Eso Una Semana Diez Días Y Está La Cámara Lle Porque O sea Y Vos Decís Wow O sea Esto es Una Maravilla Porque Destapás La Colmena Y Te Encontrás Con Todo Lleno De Miel Para Mí Es Algo Es Como Es Como Que Es Una Respuesta Sobre Sobre Otra Respuesta Sin Saberlo Porque Vos No Sabes Que Que Va A Pasar Si Tener Un Manejo Y Todo Lo Que Quiera Pero Por Ahí O sea Contra El Clima Con él Este Año Yo Con 110 Colmena Saqué Cuatro Tambores De Miel Y Yo Estimaba Sacar Un Año Normal Ponerle Diez Once Tambores Doce Y Vino Un Factor Climático Que Vino Mucha Seca En Primavera Y Después Con Estos Calores Que Tenemos Terribles Y Después Vino Lluvia 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 Y bueno Las colmenas Hicieron Lo que Pudieron Y a pesar De que Uno le hace Una buena Sanidad Tratar De hacerlo Lo más Ecológico Posible O sea Y bueno O sea Dios Responde Así De que la Naturaleza Es así Y contra El clima No podés Hacer Nada Pero Si vos Vas Ponerle Hoy Yo te mando Una foto Después te voy a mandar Una foto De como Están Las colmenas Hoy Que ya Están Curadas Que ya Están Ya las hemos Alimentado A las que Le faltaba Ya le hemos Puesto Proteína Hemos Hecho Todo el Trabajo Otoñal Y vos Vieras Lo que Están Las colmenas Están Para Cargarlas Y hacer Una Transhumancia A Tucumán Están Muy buenas Bueno Bueno Espero esa foto Rodrigo Te agradecemos Muchísimo El contacto Y Bueno Que vaya Bien Con ese Emprendimiento Gracias Gracias Por este Tiempo Bueno No Gracias A ustedes Y Yo quiero Puedo Agradecer Hacer un Agradecimiento Por supuesto Si ustedes Me lo permiten Por supuesto Bueno Yo De acá De la Baulalle Quiero Agradecer A los dueños De los campos Que por lo menos Donde tengo yo Los campos Alrededor De la Baulalle Yo tengo Los apiarios El más Lejos 10 kilómetros Después está Todo cerca De la Baulalle De ahí Para abajo Agradecerles A ellos Por todos Estos años Y por todo Lo que hacen Por la Por ayudarnos Por lo menos A mí Con el tema De la Aquicultura Agradecerle Bueno A ustedes A linta De la Baulalle Agradecerle Mucho A Paola Blanco Anita Felacia Horacio Virela Nos han Guiado Siempre Nosotros Tenemos En el Intra Un grupo Gal Que es el Grupo Agricultores De la Baulalle Que no Sabés Lo que es Ese grupo Es espectacular El Intra De Río Cuarto Que siempre Siempre Me mandan Información Muy agradecido Por eso Y el Intra De Marco Juárez Bueno Conocés Más gente Que nosotros En Intra Rodrigo Conocés Más gente Que nosotros En Intra Creo Que bien Ustedes Son unos Gramos Bueno Rodrigo Yo Les agradezco Los recontravendidos Bueno Bueno Rodrigo Te agradecemos Muchísimo Este contacto Que te vaya bien Bueno Bueno Un abrazo Un abrazo Un abrazo Grande Bueno Bueno Muchas gracias Por todo Rodrigo Magra Productor Familiar De la Bulalle Apícola A mi me gusta Mucho Porque la gente De la zona Dice La Baulalle Si Los únicos Que decimos La Bulalle Somos nosotros Si Si Totalmente Totalmente Pero bueno Terminamos Con este 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 Tema Digamos Esta Especial También Con la Semana La Miel Un poco Vimos la Realidad Del Norte ¿No? Mumi contaba En la nota Que compartíamos Antes Cómo era La producción En el norte Del noroeste De Córdoba Alejandra Palacio Daba un marco Más Nacional Y también Viajamos Al sur De la provincia Con Rodrigo Que nos daba Cuenta un poco De cómo era Su trabajo Y de esta actividad Apasionante Y sobre todo Para la gente Que se dedica A ella Hemos hablado Más de una vez Cómo Son unos Apasionados De esto Y los Vaivenes Que tiene Como todas Las actividades Agropecuarias Pero Esta de manera Particular Hay que ponerle Lomo Sí, sí Absolutamente Un poco Un poco de música Néstor Sí, señor Ya volvemos El gran Charlie García También le pone sonidos Al domingo por la mañana Con una de las canciones Podríamos decir Más influyentes De nuestra música Corría el año 1984 Y en las radios Empezaba a sonar Esta canción Cerca de la revolución ¿Por qué no vienes Hasta a mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes Hasta a mí? ¿Por qué no cambias Como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias Como el sol? Me siento solo Y confundido a la vez Los analistas No podrán entender Ya no sé bien Qué decir Ya no sé más Qué hacer Todo el mundo loco Y yo sin poderte ver Pero te insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Pero te insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Cerca de la revolución El pueblo pide sangre Cerca de la revolución Yo estoy cantando esta canción Que alguna vez fue hambre Estoy cantando esta canción Y si mañana es como ayer otra vez Lo que fue hermoso será horrible después No es solo No es solo una cuestión De lecciones No elegí este mundo Pero aprendí a querer Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Seguiré Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Seguiré Yeah, yeah, yeah Si estas palabras Te pudieran dar fe Si esta armonía Te ayudara a creer Yo sería Tan feliz Tan feliz En el mundo Que moriría Arrodillado a tus pies Pero si insisto Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Seguiré Pero si insisto Yo sé muy bien Te conseguiré Seguiré Yeah, yeah, yeah Trigo Yo sé muy bien Yo sé muy bien No, 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 no No, 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 no Con las manos en la tierra Seguimos en una vuelta por el INTA En este caso vamos a compartir, Néstor, una entrevista Sobre el módulo periurbano de Marcos Juárez Habíamos hablado de la producción en lugares cercanos a ciudades Allí en el módulo de producción de Marcos Juárez Se están haciendo ensayos, se están probando cortinas forestales Y nuestros compañeros dialogaban con María Beatriz Formica En el módulo de productivo periurbano de Marcos Juárez Desde su instalación tenemos una cortina forestal Que lo recorre en sus límites norte y oeste Las cortinas forestales son cortinas de árboles, barreras de árboles Que tienen por función reducir de alguna manera la velocidad de los vientos Eso les permite generar un microclima, un ambiente protegido No solamente para los cultivos Sino también para su zona de influencia, podríamos decir En el caso del módulo de Marcos Juárez Especialmente en su límite oeste Está en contacto directo con la línea de edificación Por eso para nosotros era muy importante Poder tener una barrera que nos permitiera Sumar un elemento de protección Las cortinas forestales, digamos Cumplen con la función de regular la temperatura del aire Y también del suelo Reducen la evapotranspiración Y también cumplen con una función Que podríamos decir es estética Algunas especies pueden producir polen para las abejas Algunas especies pueden ser un buen sitio Para que aniden los pájaros De manera que por ahí elegir bien las especies Para que estén en contacto permanente con el vecino urbano Es una manera también de ofrecer un ambiente bello y confortable Porque cuando se empezó a trabajar en el tema de la agricultura periurbana Hicieron un estudio de cada uno de los límites del pueblo En función de los riesgos a los que la población estaba expuesta Utilizando distintos criterios Fundamentalmente la cercanía al campo Al lugar a donde se llevaban adelante aplicaciones de productos agroquímicos Y los vientos predominantes Se pudieron entonces distinguir zonas de cuatro niveles de riesgo Y para las zonas de mayor nivel de riesgo Se decidió que también en esas zonas Debería implantarse una cortina forestal El lugar a donde está implantado el módulo Es de alto riesgo Y por ese motivo nosotros tuvimos que implantar Digamos, dar el ejemplo E implantar una cortina forestal La idea era utilizar las especies más adaptadas Que nosotros sabíamos que se adaptaban para el arbolado urbano Que no tenían inconvenientes con las raíces Que no tenían problemas Exceso de reproducción O de tamaño excesivo O de quebrado Y nos hicimos una buena lista De las especies que queríamos tener Y en ese momento se había llevado a cabo El Intexpone Y nos habían quedado Un montón de árboles de buen tamaño Que decidimos que iban a ser La base de la primera hilera De nuestra cortina forestal La mayoría de ellos Eran pinos Los implantamos Con mucho éxito al principio Pero después tuvimos problemas Porque subieron las napas En la zona de Marcos Juárez Y empezamos a perder Algunos ejemplares Esa primera hilera Después se completó Con casuarinas Que es una especie Que se adapta mucho mejor A esta situación Y en la segunda hilera Teníamos también eucaliptus La mayoría de ellos Se adaptaron muy bien En la tercera hilera Trajimos Fresnos Y prosopis Algarrobos De un vivero De la provincia De Villa Dolores En el límite norte Del módulo Que coincide Con el ferrocarril En cambio Tenemos un problema De que es mucho más bajo Por eso En esa zona Nos fuimos a buscar Sauces A la estación experimental Del delta Nos costó Un poco más Implantarlos Porque esa parte De la cortina La implantamos En el momento Que las napas Estaban más altas Y ni los sauces Se las aguantaban Pero bueno Con muchísimo trabajo Pudimos implantar También ahí Una cortina forestal De tres hileras Que está constituida Fundamentalmente Por algarrobos Y sauces El mantenimiento Que le damos A la cortina Actualmente Consiste principalmente En la poda Que es una poda De formación Cortamos Permanentemente La cubierta Vegetal Debajo De la cortina Forestal Para mantenerla Prolija Y para que No se transforme En un lugar A donde se puedan Instalar Animales O transformarse En un lugar A donde la gente Vaya a depositar Basura La mantenemos Muy prolija Con una cortadora Una cegadora Y después Reponemos Permanentemente Las plantas Que vamos perdiendo A veces Las pérdidas Ocurren Por una tormenta O por Problemas Con las napas Y a veces También ocurren Por la vecindad Al pueblo A veces Los chicos Van a jugar Y algún Arbolito Nos rompen Pero en general Nuestra costina Forestal Ahora ya debe Tener casi Diez años Y la verdad Que para nosotros Es un Orgullo Está hermosa Así escuchábamos Entonces a María Beatriz Formica Néstor Que contaba un poco La experiencia Y el recorrido De lo que se ha hecho En relación A las cortinas Forestales En En el módulo Periurbano De Marco Juárez Vamos Va a pasar Para el próximo Programa Un ensayo Que teníamos Destaqueros De salicacias De álamos Y sauces En el sur En Belvil Nos vamos a quedar Sin tiempo Lo vamos a poner En el programa Que viene Pero bueno También Toda esta info En el marco De lo que Se supone Digamos Cuando No de lo que Se supone De lo que es La ley agroforestal Y la necesidad De contar Digamos Con Árboles Y demás En los campos Bien Y el tema Con el que Vamos a cerrar Una vuelta Por el inter Del día de hoy Está relacionado Con lo que Anticipábamos Al comienzo El manejo De suelo La fertilización En Zonas Y en suelos Con Limitantes De manera Particular Suelos salinos Suelos alcalinos Y De manera Más particular Todavía En Tambos Tambos Ubicados En estas Zonas Con suelos Limitantes Dialogábamos Con Belén Neciachi Que Trabaja En el Instituto De Fisiología Y Recursos Genéticos Vegetales Que depende Del CIAP El Centro De Investigaciones Agropecuarias Aquí en la Ciudad de Córdoba Que nos contaba Cerca de este trabajo Que están realizando Y además La incorporación De la nanotecnología Como una herramienta Más de fertilización Le escuchamos Nos referimos Al manejo De suelo Como un conjunto De prácticas Adecuadas Que proporcionan Condiciones favorables Al suelo Para el crecimiento De las plantas Permitiendo mantener Su fertilidad natural Tanto química Física Como biológica Sin descuidar La sustentabilidad Del sistema productivo Y en este sentido En el INTA Nos aseguramos De medir Todos los parámetros Necesarios Para mantener La calidad del suelo Y la salud del suelo Entonces Lo que hacemos Es seleccionar Distintas fuentes De fertilización Para mejorar Las condiciones Del cultivo Aumentar la materia Seca por hectárea Pero sin descuidar La fertilidad natural Del suelo ¿En qué lugares Y con qué sector productivo Lo están llevando a cabo? Nuestras actividades Están relacionadas A zonas marginales Donde la actividad Principal es el campo Uno de nuestros ensayos Está localizado En Villa Fontana Córdoba El otro Se encuentra En la localidad De Jamescray Las limitantes Las limitaciones Que tienen esos sectores Productivos ¿Cuáles son? Cuando hablamos De limitantes De estas zonas marginales Nos referimos La salinidad La alcalinidad Y la sodicidad Esto es un tema Muy importante No solamente Por los ensayos Locales Que tenemos En estas dos zonas Que mencionamos Anteriormente Sino porque En Argentina Se encuentra Entre los países Más afectados Por salinidad Y alcalinidad En el mundo Vos decías Que trabajan En zonas Con limitantes En distintos lugares ¿Qué tipo de ensayos Se están realizando En esos campos? Nuestros trabajos Se basan En realizar Experimentos Tanto en invernadero Como a campo Con el cultivo De sorgo Con el cultivo De maíz Tratando de seleccionar Materiales Que sean tolerantes A esta situación Limitante Y le aplicamos Un fertilizante Adecuado Para mantener La fertilidad Natural del suelo Pero también Para aumentar La producción De estos cultivos Cuando hablas De genotipos ¿De qué cultivo Estás hablando? Bueno En realidad Empezamos trabajando Con sorgo Nosotros probamos Diferentes Genotipos De sorgo Hay algunos Sorgos Azucarados Que anduvieron Muy bien En estas condiciones Limitantes También hemos Probado Algunos híbridos De maíz En la zona De Jamescray Y recientemente Y recientemente Vamos a trabajar Con el cultivo De alfalfa Algunos materiales Son tolerantes A la salinidad Y vamos a hacer Tanto ensayos En invernadero Como a campo Midiendo parámetros Fisiológicos Y evaluando El comportamiento De estos materiales Y la incidencia De estos fertilizantes Estuvimos hablando Anteriormente En las propiedades Físicos Químicas Y biológicas Del suelo ¿Qué y cómo Es la nanotecnología Que han incorporado Como herramienta De fertilización? La nanotecnología Es la ciencia Que estudia Las pequeñas partículas Para dar un ejemplo Práctico Un nanómetro Es la millonésima Parte de un milímetro Entonces Se utiliza Para nutrir Los cultivos Materiales De máxima pureza Y se los lleva A tamaño nanómetro Entonces Mediante métodos De molienda intensiva Se logran Estos productos Por ejemplo El sulfato de calcio Sería como Un yeso líquido Este yeso líquido Está certificado Para producción orgánica Y esto es importante Para el manejo De suelo Que mencionábamos antes Recomendar Prácticas adecuadas Para mantener La fertilidad química Física y biológica Aumentando la producción De nuestros cultivos Pero dentro De un marco De sustentabilidad De nuestro sistema Bien Dialogamos Con Belen Sciacci Que trabaja En el Instituto De Fisiología Y Recursos Genéticos Vegetales Nos contaba Cerca De estos ensayos Que están llevando Adelante En tambos Que están Radicados en suelos Con tal invitante Que escuchábamos Bueno Estamos llegando Al final De una vuelta Para el INTA Pero vamos a Escuchar un poco De música Y ya volvemos Vamos con el cierre ¿Qué tal si compartimos Un último tema musical En esta vuelta Por el INTA Quienes se suben A este escenario Imaginario Son los muchachos Son los muchachos De la Berizo El tema se llama Revolución Buen día Me puedo explicar Yo Que El respeto Es la revolución Le cuento a usted Todo lo que yo Puedo aguantar Si no Mi familia No come Y eso Me pone Muy mal Mi padre Me enseñó De chiquito Tener que estudiar El trabajo Dignifica No voy a salir A robar No me grite Usted De chiquito Nadie le enseñó Si tiene cinco minutos Le cuento a usted Después lo explican Yo Que El respeto Es la revolución 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 Una vuelta por el INTA Séptima temporada Bueno y hasta aquí llegamos Lucas Hasta aquí llegamos Porque Tuvimos que Levantar Alguna Nos quedó afuera Mirá Nos quedó afuera Lo del ensayo De álamos y sauces Y también La primer columna De aromáticas De Daniel Suárez Que Seguramente Estarán El domingo que viene En el programa Le mandamos un abrazo Muy grande A todas las FM Que retransmiten Una vuelta por el INTA Hoy estuvo realmente bueno También compartir Un material producido En una de ellas Como al principio Bueno Estuvimos En los controles Del señor Mariano Gritos Por una vuelta por el INTA Silvino Betto Andrés Del Pino Jorge Alegre Mauro Bianco Fabricio Taparello Aquí a mi lado Lucas Viale Néstor Noriega Soy yo Nos despedimos Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Hasta aquí Una vuelta por el INTA Por Universidad Tu propia voz